Paloma García Pelayo revela en el programa de ART por qué Amador Moedano quedó fuera realmente de la organización del Museo a Rocío Jurado. El programa del verano ha seguido comentando con colaboradores como Paloma García Pelayo entre otros la inauguración del Museo de Rocío Jurado en Chipiona de la mano de Rocío Carrasco. Esta vez, con el foco puesto en la reacción de su tío. Primera reacción de Amador Moedano a ese museo a Rocío Jurado, que no es un museo, es un centro de interpretación, pero le vamos a llamar museo. Él estuvo muchos años implicado y ahora lo que viene a decir es que la que manda, y la que tiene un contacto directo con el ayuntamiento es su sobrina, ha introducido Joaquín Pratt. Yo no tengo ganas de ir ni de verlo ni nada. Pero un día iré. Tampoco se puede estar en una guerra continua. Esto nos ha venido mal a todos, incluso a mi sobrina. La imagen que estamos dando, ella no frena y sigue y sigue. Yo sigo viendo y, cuando llegue el momento de contestar, pues lo haré. Han sido las palabras del andaluz algo más conciliadoras ante los micrófonos de José Antonio León, uno de los reporteros principales de Sálvame. Tras la emisión del Total, esas declaraciones han sido escrutadas y comentadas en el club social. Amador prefiere no entrar en polémicas, y su sobrina reconoce la parte en la que tuvo un papel activo, ha reflexionado Pratt. Todos los alcaldes que han pasado por Chipiona han hecho por que se abriera el museo, y faltaba mucha gente, yo creo que es la lástima de todo esto, ha señalado Antonio Rossi por su parte. No obstante, quien ha colocado a Amador en una tesitura comprometida es Paloma García Pelayo revelando un dato muy significativo. Cuando uno se equivoca y no hace las cosas bien terminan prescindiendo de ti. Amador inicia los trámites efectivamente y no hay que olvidar que con acuerdo de su sobrina. Creo recordar sus palabras entonces sobre que no había persona más adecuada que él para llevarlo adelante, para estar allí trabajando a pie de obra nunca mejor dicho. Pero se acabó, porque cuando uno se equivoca y no hace las cosas bien terminan prescindiendo de ti. Y eso es lo que ocurre cuando tenía el contrato con la empresa que, a su vez, contrata o subcontrata el ayuntamiento. La empresa prescinde de su trabajo y él sabe por qué. Cada uno sabe cuáles son sus responsabilidades y sus aciertos y sus fallos, ha destapado, dejando así clara la razón por la que quedó fuera de toda gestión. A mí lo que me sigue chocando es que un ayuntamiento haya tomado parte en un conflicto familiar. Desde el punto de vista institucional, si se inaugura un centro de interpretación sobre una persona difunda, tiene que invitar como mínimo a sus hijos, hermanos y viuda. Y si se confirma que eso no se ha hecho, desde mi punto de vista estamos ante un uso torticero de los medios públicos, ha denunciado por otro lado Alessandro Lecchio. En esa línea, Rosy, volvía a poner el acento en las ausencias, todo el mundo hemos visto que es llamativo, que son llamativas las ausencias. Rocío Jurado no hubiera querido eso. Unas palabras que ha rebatido seriamente Paloma García Pelayo, no tenía ninguna lógica. Dado cómo están las cosas, el nivel de enfrentamiento, con la gravedad de las cosas que se han dicho, que se han hecho y lo que denuncia Rocío Carrasco, evidentemente queda muy bien decir había ausencias y tenían que estar todos, claro que sí, pero es que hay que ver todo el proceso. Y estas son las consecuencias de la guerra que se ha llevado durante años. ¡Gracias!